Música Pensando en entrenar y prepararse de cara al mundial de Optimist, los mejores equipos del mundo de esta clase han venido al club de vela Ballen Alegre para participar en el Wimba Costa Brava Spring Cup. Más de 150 niños competirán en este evento que además es un test tanto para regatistas como para organización, porque no olvidemos que en 2023 el mundial de la clase se celebrará aquí en Aguas de San Pérez Pescador. Y ahora sí, damos comienzo a esta competición de vela infantil con la que la Costa Brava inaugura su temporada de regatas internacionales. Música La Bahía de San Pérez Pescador inauguraba su temporada de regatas internacionales organizando el Wimba Costa Brava Spring Cup. Con la vista puesta en el mundial de Optimist 2023 que se celebrará en el club de vela de la Ballena Alegre, este evento serviría de test tanto para organizadores como para regatistas y entrenadores que buscaban conocer y tener una primera toma de contacto con las condiciones características de la zona y el campo de regata. Música Vengo de Argentina, de Santa Fe. Venimos al mundial de Optimist 2022 a prepararnos para aclimatarnos al horario y al mar y a todo lo que se pueda. Música Una gran alegría, una gran satisfacción y un orgullo por supuesto máxime cuando se va a hacer aquí en la Costa Brava, en este sitio que tenemos unas instalaciones en tierra y en mar que son óptimas para el campeonato. Pero esta no iba a ser la única regata de índole internacional que el club de vela Ballena Alegre traería a nuestro país. Porque tras esta competición de vela infantil, el club acogería a la élite europea de windsurfer al ser la sede del campeonato europeo de la clase y en septiembre culminaría la temporada celebrando el mundial de Hobby 16. Esta es la primera competición que hacemos de Optimist, que es el Spring Cup y esta competición es la que nos lleva un poco a la preparación del campeonato del mundo que ya tenemos otorgado para el próximo año, en estas mismas fechas. Entonces, viene todos los entrenadores y todos los equipos de toda Europa, les interesa mucho conocer el tipo de vientos, el tipo de oleaje, el tipo donde van a regatear para el campeonato del mundo. Por eso tenemos una participación muy grande de niños de Optimist, que tenemos ahora mismo, son 163 participantes y hemos empezado con unas competiciones y supongo que todo irá perfectamente. Esto es un poco el inicio de esta temporada con el Spring Cup y a continuación, dentro de dos semanas, la última semana de junio y primera de julio, tenemos el campeonato de Europa de windsurfer. Windsurfer es el tipo de tabla donde todos los windsurfistas hemos aprendido a navegar y hacemos el campeonato de Europa este año también de windsurfer. Después seguiremos con lo que es el verano normal de turismo y a continuación, al final de septiembre, vamos a acabar con el campeonato del mundo de hobbycats. Y demostrando por qué la asociación alemana ADAC en su gala anual de este año le otorgó el premio al mejor camping sostenible de Europa, todas estas competiciones deportivas introducirían acciones sostenibles en sus programas para fomentar la responsabilidad medioambiental. Este premio nos ha otorgado el Real Automobile Club de Alemania, que es la ADAC. Sería uno de los mejores clubs que hay en Europa porque tiene más socios y de más prestigio. Entonces hemos conseguido como el mejor camping sostenible de Europa, que realmente es importante porque estamos compitiendo con campings alemanes, suizos, daneses y ya sabemos en estos países nórdicos, sobre todo, el listón está bastante alto. Entonces es importante haber conseguido un premio aquí de Porquío, aquí en la península, para España. Ejemplo de ello fue la recogida de plásticos y residuos que por la mañana realizaban los infantiles en la playa de San Pera Pascadó, horas previas a que comenzara la competición. Hemos venido a recoger la basura de la playa porque nos parece algo muy importante y aprovechando que hay mucha gente en este lugar, vamos a intentar cuidar un poco más donde al final navegamos y donde nos estamos hospedando estos días. Las instalaciones del camping y el Club de Vela Ballena Alegre estaban preparadas. Los mejores equipos del mundo de la clase estaban listos y con Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico, Gran Bretaña y España, entre otros países participantes, la competición, la diversión y el aprendizaje estaba asegurado tanto en el mar como en tierra. Mi nombre es Isabela Calciadilla, vengo de Puerto Rico y estoy en esta competición para poder ir a los mundiales. Esto es una práctica para poder ir a los mundiales porque, bueno, es una práctica para mí, así que esto es toda experiencia. He venido a esta regata porque hay mucho nivel y puedo aprender mucho. Sobre todo mucha técnica de los mundialistas que están aquí y he aprendido mucha técnica y mucha táctica también. Aprender mucho de las salidas y de la gente buena que está conmigo. El viento térmico habitual de un verano en Rosas marcaba el campo de regata. Seis, siete nudos estables permitían a Comité dar salida a la flota que quedaba dividida en dos grupos, amarillo y azul, de manera aleatoria. Saber gestionar los roles era crucial para conseguir despuntar en una jornada como la que acontecía y la española Martina Gomila y el americano James Payne supieron entenderlo. La del club náutico Sarenal, aunque no se metió en el top 5 en ninguna de las tres mangas que se completaron, sí supo leer en cada una de ellas cuál era el bordo bueno, posicionarse tanto en las ceñidas como en las popas y obtener tres consistentes resultados. Una jornada muy provechosa también para Ana Rentería y Blanca Ferrando, quienes demostraron su gran potencial a pesar de que algunos fallos le pasaron factura de cara a los resultados finales. Y entre los chicos el liderato fue claro y contundente. Estados Unidos cogía la cabeza de la general y se adjudicaba el top 3 provisional, en una jornada en la que la flota se mantuvo tan compacta durante el desarrollo de las pruebas que hasta en el último bordo, pegados a la línea de llegada, los Optimis se jugaban varias posiciones. Tres mangas por grupo fueron más que suficientes para que la flota pusiera fin a un primer día de regata en el que el viento comenzó tímido pero poco a poco fue cogiéndose, dejando aparecer los borrellitos que anunciaban que la intensidad ya llegaba a los 10 nodos. Unas condiciones bajo las que los más mayores de la flota podían disfrutar, ya que eran muchos los regatistas que estaban viviendo esta temporada su último año en Optimis. Es la última temporada, llevo ya ocho años desde que empecé y pues cada año he sido diferente. He tenido que ir probando nuevas estrategias para hacer que corra el barco. Me veo representado desde hace unos años porque también era así y pues les digo que disfruten mucho sobre todo y que se lo pasen bien. Cuando era pequeño y estaba comenzando pues no me gustaba mucho nadagar con viento pero ahora es lo que más me gusta. He intentado ir a las mayores regatas posible para coger más experiencia y disfrutar lo máximo posible. Amanecía en San Pera Pascadó. El sol marcaba el comienzo de un nuevo día en el Camping Ballena Alegre y de una nueva jornada de competición del Windback Costa Brava Spring Cup. Martina Gomila y James Pine, esos eran los nombres de los regatistas que tras las pruebas del día anterior cogían la cabeza de la flota. Yo estoy muy orgullosa de haber conseguido esto porque yo como soy una persona que ya pesa bastante para el Otimis y encima todavía me queda un año más y me va a quedar para ello. Pues yo estoy muy contenta de como lo hice ayer porque sobre todo de la primera regata que hizo poco viento conseguí pues mantenerme ahí a pesar de mi peso. Y luego la segunda ya sé que subió un poco y ya fueron unas condiciones un poquito más favorables para mí. Pero aún así yo estoy muy contenta porque a pesar de las condiciones que hubo ayer que son bastante difíciles para mí, lo conseguí. Yo ayer salí a navegar, salí pues pensando que yo ya he conseguido lo que quiero, entonces yo salí ahí a disfrutar, a hacer lo que se me da bien, navegar, a mí me gusta muchísimo. Y salí a disfrutar y a hacer pues lo que me gusta y al final pues me fui bien, hicimos las primeras pruebas, que al principio iba como novena y al final remonté y pues eso me puso feliz. En la segunda pinché un poco porque pasé la boya una primera pero luego la segunda ceñida pues hice un par de fallos tácticos pero bueno, acabé sexta y luego la tercera iba como once o algo así y luego remonté y eso también pues me hizo estar más motivada. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? I'm pretty happy because I'm just staying really consistent and I know it's a it's a four-day regatta so I just got to keep staying focused and keep doing what I'm doing, so yes. My game plan was kind of to kind of be consistent and just safe because it's the first day of a regatta so my starts were just in the middle, not really having any massive risk and the wind was really a crazy kind of, not really a steady sea breeze, so what I did is I just kept my eyes open and I was really observant and it worked out for me. Más viento térmico que llegaba a puntas de doce nudos y tres nuevas pruebas para la flota hacían variar las clasificaciones. Si un 21 en el primer día dejaba a la actual campeona de España de Optimus, Blanca Ferrando, fuera del liderato, las tres espectaculares mangas que se marcó durante esta segunda jornada la hacían protagonizar una gran remontada. He venido con la selección y estoy aprendiendo bastante, fijándome en la gente buena y aprovechando que hay gente buena para pelearme más y que sea más difícil. Estamos entrenando aquí y practicando con la gente de fuera que luego está en el mundial para mejorar los objetivos y luego en el mundial ponerlos a prueba. Pero no fue la única porque el también regatista de la selección nacional, Hugo Rodríguez, no soltó los puestos de cabeza en ninguna de las pruebas del día, lo que le permitió escalar numerosas posiciones. Eso sí, los americanos no defraudaron y en esta ocasión fue Kilvan Hackel quien gracias al descarte subía directo a la primera posición junto a una Martina Gomila que conseguía aguantar en cabeza tras estas tres mangas. Con estas seis pruebas totales y estos resultados, la flota ya pasaría a quedar dividida en grupo oro y plata. El sol se volvía a poner en Sanpera Pascadó y las previsiones auguraban una subida en la intensidad del viento. Conscientes de este cambio en las condiciones que se encontrarían en el campo de regata, los optimistas ajustaban cabos, perfilaban detalles en el barco y lo ponían a punto para hacerle frente a los más de 15 nudos con los que los esperaban la Bahía de Rosas. Pues comienza una nueva jornada aquí en el Windbag Costa Brava Spring Cup en la que se espera que el viento suba. Los optimistas ya están ajustando sus barcos así que vamos a conocer cómo dan los últimos detalles para hacerle frente a estas condiciones. Los cabitos los ajustaría más cerca de la botavara y del mástil. Pues sí, ahora estamos preparando los barcos. Como tú has dicho, la previsión es de más viento, pues habrá que apretar un poquito más los cabitos, poner caídas para más viento, dependiendo de tu peso. Y pues eso, prepararlo bien para salir al mar y tener la vela mejor para ir más rápido. Cuando me dé más viento necesito ponerlo, en vez de todo suelto lo aprieto más porque si lo pongo suelto se me ha hecho. Como yo soy, como mi peso es más bajo, se me hace más fácil poder hacer que la vela sea más plana. Así puedo ir más rápido. Y por cierto, ¿queréis saber hoy quién sale al mar con este chaleco de líder? ¡Acompáñadme! Entre las chicas, Martina Gomila se mantenía con la licra de líder, mientras que en la clasificación masculina, James Pine se la cedía a su compañero de selección, Gilman Hacker. Pero no podían despistarse porque Blanca Ferrando y Hugo Rodríguez, ambos integrantes del equipo nacional, acechaban fuerte desde las segundas posiciones. Aunque el del club náutico Sarenal comenzó mal la jornada sumando un 33 a su casillero, en las siguientes pruebas y una vez ya mimetizado con el campo y las condiciones, Hugo no falló y consiguiendo estar en todo momento entre el top 5 del grupo oro, finalizó la jornada subiendo a puestos de plata. Listos los barcos y preparados ellos, era momento de salir al mar y navegar con esos 15 nudos que había afuera. 15 nudos que fueron subiendo a lo largo del día y con los que la bahía de San Pera Pascador recibía a los más de 150 Optimist que ya salían a competir divididos en grupo oro y plata. El viento además de fuerte era estable y Comité pudo dar salida a cuatro nuevas mangas donde la flota arriesgó, probó opciones, mejoró aspectos tácticos y sobre todo entrenó y se midió de cara al Mundial. Si bien los dos primeros días el viento suave y rolón sacó el lado más táctico de los Optimist que iban buscando no entrar en los huecos que se formaban en algunos puntos del campo y donde los más pequeños se vieron favorecidos, el día de hoy sacaría el lado más físico de los infantiles con unas condiciones en las que serían los más mayores quienes se sentirían más cómodos. Y Martina no se encontró cómoda, montaba en las bollas demasiado metida en el pelotón de la flota y estos resultados no le favorecían en absoluto y le hacían descender posiciones frente a una blanca que aunque no obtuvo sus mejores marcas, sí se mantuvo regular. Lo de Gilman Hagel fue otra historia, se llevó tres de cuatro parciales al bolsillo y se amarró con más fuerza que nunca al oro del Windback Costa Brava Spring Cup. Y al finalizar el día los Optimist podían disfrutar en las instalaciones del Camping Ballena Alegre de diferentes actividades como fueron las regatas virtuales. De la mano de eSailing los niños podían competir y aprender a través de esta aplicación que se puso a disposición tanto de niños como entrenadores y aficionados que quisieran conocerla. Último día de campeonato y aunque la clasificación masculina mantiene líder a Toh, hay cambios en la cabeza de la general femenina. El viento térmico y el viento de sur se peleaban en el campo de regata impidiendo que las condiciones fueran estables. Pero al fondo asomaba la nube de Penny anunciando brisa asegurada. Y el viento se entabló y nueva salida para los Optimist, donde el americano pegado a comité protagonizó un gran inicio de prueba. Sabedores de que este momento es crucial para luego poder situarse en los puestos de cabeza, los regatistas apuraban cada segundo en la línea de salida. Y la ceñida fue un control continuo entre los regatistas que iban en cabeza. Se miraban esperando a ver las reacciones y decisiones de sus rivales para luego actuar en consecuencia. Y fueron hacia Boya, Barlovento, donde Gilman montó primero pero tocó. Tuvo que penalizarse y su compañero de equipo James lo adelantó. Durante la popa ambos vivieron su propia regata disfrutando de cada ola. Una popa en la que Gilman volvió a recuperar el liderato que ya no soltó, cruzando meta en primera posición y adjudicándose así ya prácticamente el oro del campeonato. No fue buena prueba para Hugo que se quedaba escondido entre la flota y sí lo fue para Blanca Ferrando que entraba octava y afianzaba así su posición de líder femenina. La segunda manga del día y la doce de todo el campeonato no hizo sino revalidar a Gilman y a Blanca Ferrando como claros merecedores de la victoria. ¡Vamos, baby! James Payne subía a los puestos de plata firmando una gran actuación esta última jornada. Y el balear Hugo Rodríguez descendía a puestos de bronce tras no haberse sentido cómodo con las fuertes condiciones de este final day. Y aunque en categoría absoluta tuvo que conformarse con el bronce, el del club náutico Sarenal se llevó la victoria en sub-13. El primer día la verdad es que costó un poco, fui constante, no tenía ningún descarte bueno, o sea, tenía todo buenas. Y luego ya el segundo día ya pude hacer muy bien, un segundo y dos primeros. El tercer día ya, ese día ya iba segundo, salí con el peto de segundo, pero el tercer día hice una mala y luego tres buenas. Pero hoy se me ha complicado un poco más ya que mi peso es bastante poco y con mucho viento pues se me complica un poco. Y con este Top 10, el Windback Costa Brava Spring Cup llegaba a su fin y el Club de Vela Ballena Alegre se ponía a trabajar en su gran reto organizativo, el Campeonato del Mundo de Optimist que se celebrará del 11 al 21 de junio de 2023. Ya estamos pensando todos en la reunión que vamos a tener después del europeo de windsurfer, la Brava Cup, para pensar cómo mejorar lo que hemos visto aquí. Estamos muy contentos porque al principio estábamos en 100 barcos inscritos, al final 150 ya nos da una dimensión real de los circuitos de circulación, de los que mejorar en seguridad para el año que viene. Esto ya viene de lejos porque yo quiero destacar que en este proceso hemos perdido candidaturas y al final una vez has perdido aprendes a cómo enfocarlo. Siempre destaco el apoyo de toda aquella gente que nos llevó a Italia a ganar la candidatura, a Ecio, a la Federación Española, a la Federación Catalana, al Consejo Catalano de la Sport y la verdad que con el año que ha pasado desde entonces te das cuenta del lío que tenemos entre manos. Yo creo que es más que un evento deportivo el Mundial de Optimis y vamos a trabajar duro para que así sea. Totalmente positivo, satisfacción máxima y esperamos que el año próximo, por supuesto, mantengan este nivel que sabemos que lo van a mantener y el Campeonato del Mundo sea un completo éxito. El Campeonato del Mundo sea un completo es el Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo sea un completo es el Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo es el Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo es el Campeonato del Mundo.